Seis muertos en 20 horas en Rosario, repita. Sí, Rosario está viviendo en una situación de violencia permanente y además con la agravante de que se está llevando, por ejemplo, el juicio a los monos. ¿Y qué testigos se van a animar a declarar a partir de lo que pasó? Recordemos que ayer fue asesinado un testigo con protección. Se dijo primero que era un testigo protegido, quienes entran en este sistema tienen que cambiar de identidad y demás. No, no era el caso, era un testigo con protección, que la protección la había aceptado en su casa porque era un imputado arrepentido. Es decir, que él tenía Pinku con Alvarado, que se cree que es uno de los líderes narcos que se disputa el territorio con los monos. En el taller mecánico donde él trabajaba no había custodia y fue allí donde lo asesinaron frente a su mujer y a uno de sus hijos. Ya había tenido un intento de ataque unos meses antes, pero él no quería la custodia permanente. Insistimos, tampoco había querido lo que implica entrar al sistema, que es cambiar de identidad y en general también, por supuesto, mudarse no solo de ciudad, sino también de provincia. También hoy hubo otro hecho en el que un chiquito de cuatro años fue baleado en un tiroteo entre narcos. Y hay otros dos muertos que hubo ayer, suman seis, como bien decía Santo en estas últimas horas, en lo que se cree que tiene que ver con la disputa narco, pero insisto, también con el temor o los mensajes que esto puede dar a los testigos que tienen que declarar en las causas. Esta está en este momento la de los monos, pero la de Alvarado, que también está preso, imputado por narcotráfico y porque creen que tiene vinculaciones con el crimen de un prestamista. Los investigadores creen que esto puede ser una especie de mensaje terrible, por supuesto, porque terminan con la vida de las personas, para que no declaren para una muestra de poder, de fuego y de control frente a la justicia, porque todo esto lo hacen desde la cárcel y recordemos que hace unos días, una vez más, al líder de los monos le encontraron un teléfono fijo en su celda. Con lo cual, además de la gravedad de los crímenes, está el problema de los juicios y cómo se van a llevar.